...como refinando, como el impulso, la fuerza llega a los brazos, asegúrate de que giras la cadera y el pie junto, y luego cuando el pie llega al suelo sigue girando la cadera y la mano sale, inspirando hacia atrás, te concentras en el pie atrasado, cuando vas hacia el centro, te concentras en el centro, luego puedes usar una cierta intención en la cadera y la rodilla delante, te concentras en las manos, dejas que las manos salen, inspirando. Cuando te concentras hacia el centro, aparte la concentración, la mente, el chi y la fuerza van hacia el centro y luego hacia las manos, recto primero, puedes inclinar, dejar pasar al otro, hasta ahí, y luego cambia, recto hacia el centro, me llevan esta dirección. El movimiento es como una forma, si quieres este es el brazo de, como estamos haciendo en Downing Hope, este es el brazo de intersección, el que no se mueve donde está y simplemente va a tocar. Entonces, mirar de cambiar algo que es instintivo, refuerza la conexión cuerpo-mente, pero hay una parte que se suele resistir. Puedes probar en cualquiera de ellos, pero podemos hacer en los dos primeros seguro. Que no solo sea que la posición es estable, pero también tiene una cierta condición de fuerza elástica. Así que en cada uno puedes probar, digamos, esta era. Y que no solo decides la fuerza ahí, pero puedes utilizarla. Cuando vas al suelo, te concentras en las rodillas, las caderas, zona lumbar, pecho, bueno, hasta la parte superior de la cabeza, luego expirante, expirando la mente, puede cerrarse un poco, escuchas como la cara se relaja, el pecho, zona, va la cintura, las rodillas que se dobla, la presión a la planta.